Hola viajeros y dermalovers, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube sin límite de viajes. Hoy en nuestra serie Productos Dermatológicos vamos a realizar el review del producto Sensibio H2O, agua micelar del reconocido laboratorio dermatológico francés Bioderma. Empecemos. Número 1. Este producto limpia y desmaquilla tanto rostro como ojos. Número 2. Calma y descongestiona la piel y retira, brindando hasta un 97% de efecto calmante. Número 3. Combina un alto poder de limpieza y una excelente tolerancia cutánea y ocular gracias a la patente DAF. Número 4. Aporta una sensación de frescura gracias al extracto de pepino. Número 5. No necesita enjuague. Número 6. Según las últimas estadísticas se vende un frasco cada 2 segundos a nivel mundial. Número 7. Este producto es hipoalergénico gracias a que no contiene ni alcohol, ni perfume, ni aceites, ni parabenos. ¿Quieres saber si este producto es apto para tu piel? Pregúntale a tu médico dermatólogo quien te brindará las recomendaciones correctas según tu caso personalizado. Recuerda siempre la premisa. El producto correcto para la persona correcta. ¿Ya habías visto o utilizado este producto? Cuéntamelo aquí abajo en la casilla de comentarios. Y cuéntame también a qué producto quisieras que le realicemos una reseña. Somos una comunidad que está creciendo día a día y ello solo es posible gracias a ti. Por eso tu comentario es muy valioso. Recuerda que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. ¿Por qué no cuidarla? En la descripción te dejaré nuestras redes sociales para que tengas la oportunidad de descubrir más tips dermatológicos del cuidado de la piel. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas reseñas, reviews y unboxings en nuestra serie productos dermatológicos. Muchas gracias apreciados viajeros y dermalovers por acompañarme hasta aquí. Y nos vemos pronto en el próximo viaje. ¡Hasta la próxima!